Estamos con Mila Toleda que hoy lanza su colección aquí en el Tolón, háblenos un poco acerca de esto. Oye si, estoy sumamente feliz, por supuesto, es otro aliado comercial, gente maravillosa, Michelle Couture acá en el piso 5 del Tolón, estoy lanzando mi colección Seduce Me y la aceptación ha sido fantástica. Estamos con Cecil Dugarte que nos va a comentar un poco acerca de esta tienda. Hola, buenas noches, bueno, Michelle Couture es una tienda de diseño venezolano, tenemos varias marcas, tenemos marcas reconocidas como Lázaro Sánchez, BKB con sus trajes de baño, tenemos hoy el lanzamiento de Mila Toledo con sus accesorios, como tenemos también muchos diseñadores que están empezando y me gusta darle las oportunidades, por lo menos tenemos a Leo Fernández que vienen desde Margarita, tenemos accesorios de Maracaibo. Háblenos un poco acerca de esta innovación de que no es un desfile, sino que es como un paseo en las tiendas. Así es, esta vez quisimos organizar un circuito fácil, dándole la oportunidad a todos los invitados de que puedan acercarse directamente a cada uno de los locales y puedan apreciar de primera mano lo que cada uno de los modelos tiene y lo que además la tienda tiene para ellos. Y ahora es el turno de la tienda de Fabiana Cutler, ella nos va a comentar cómo se inspiró para todos estos diseños. Muchísimas gracias, bueno, estamos en verdad aquí en mi tienda que es un logro grandísimo para mí, la colección que tenemos actualmente se llama Azul y está inspirada en el bebé varón que tuve hace casi un año, como siempre yo me enfoco en las texturas, en los estampados, en las combinaciones un poco audaces. Somos una tienda toda producida en Venezuela, es un talento nacional, tenemos accesorios y tenemos toda nuestra línea aquí y listas para consentirlas, para que vengan cuando quieran. Estamos con la gerente comercial de las tiendas café, Fabiola Pietri, que nos va a comentar un poco acerca de todo lo nuevo que tiene café para este 2015. Hola, bueno, Café trae la colección Wanderlust Spring Summer 2015, en esta colección traemos siluetas muy frescas al estilo gypset, que combina lo sofisticado que es el jet set con el aventurero gitano, y por eso vamos a ver estampados muy coloridos, muchos maxi dresses, pantalones, algunos abiertos, otros más formales, y muchas piezas que trascienden fácilmente del día a la noche. ¡Gracias!